empieza la partida vamos a ver si quinte acá llega a llevarse el segundo juego ojalá lo puede hacer y podamos ver un tercer partida pero te digo si me preguntas en draft yo creo que está under sale ganando en raf creo que está sale ganando en raf tiene un muy buen rafón mientras que barros tiene un draft algo raro algo raro y puta yo no siento que el terrible te dé condición de win contra un boy creo que el boy es mejor que el terrible y en términos de carros abuelo me quitaron ni insignia que tú me diste que cagones son pipi vamos gordito que tú puedes tienes que ganar tienes que tienes que activar el modo cerdo recio cerdo recio hoy 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 eres recio y cerdo ya no tienes que ser cerdo tienes que ser un jabalí salvaje tienes que ser un jabalí salvaje donde 500 kilos hoy firlo para sacret firlo para sacret cuidado cuidado papus también parejos 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 todas las líneas están parejas lo patean a robo zeta gan de del gotito el gotito a parece que levantan a robo zeta creo que no lo va a seguir este de armado a pero no no llegan a matarlo robo zeta que tanquea la cachada de una manera muy muy buena muy buena aguantada se exigió y que viene lo va a curar acá al cunca el aguazo parece que esta vez lo van a matar a matthew por por liso llega la equis llegó la equis lo trae quiere lo van a matar a matthew creo que necesita una una más una carga más no le cae y ya está muerto runa de agua para robo zeta escúchame se exigió y llegó puta este otta ya mismas condiciones parece que le van a pegar bastante acá con el meta y le gana le están pegando bastante a sacret a vamos a ver si lo vayan a matar yo creo que ya está muerto no y muere muere lo va a seguir y lo mata a manos de verna ahora vamos a ver el que que le hicieron a dar mago a ver a ver los matan ah uy de armado estaba jugando muy a su de armado se comió todos los golpes weón de la torre todos los golpes de la torre se comió de armado y abajo también matan a pandamua 4 1 1 4 ah barros va ganando con 4 kills ojo con eso opacas que tiene salto todavía wow y quenteca se lleva el kill en pacas quenteca se acaba de llevar un valioso kill en pacas huevón y verna pues sigue pues ahorita no es que este free 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 farm pero por lo menos no está muriendo no y parece uy no verna que hiciste por qué huevón ya tiene 5 cargas ah quien ha tepeado el tini el tini ha tepeado la parte de todo parece que sex y yogui lo van a matar llega también el store el store le salta al chao demon kill muy fácil para dar mago vamos a ver que si tal vez lo puedan matar el terroble el terroble está como que pensando si irse a la jungla o quedarse quenteca que mata a pandamua usando el ulti quenteca presionando en la parte de bot y ya va primero en network quenteca con la dpa una torre muy fácil para quenteca y pues wow verna se llevó el kill en el tini a ver ahhh llegó robo zeta llegó robo zeta llegó robo zeta llegó robo zeta hay crono en pacas pacas que usa uy se metió el salto olímpico acá el storm quenteca que llega a usar su tercera empieza a curarse bastante y dar mago que se ha quedado sin mana dar mago que le meten aquí se muere dar mago oh my god papus que tal trobo a la mierda esto puede ser tiene que tener cuidado quenteca porque hay tres héroes acá si lo pueden llegar a matar el store entra parece que a verna la chaparon solo no entiendo verna osea simplemente manda tu copia y vete a la jungla no? osea mandas tu copia en la linea en donde quieras osea puedes farmear medio it's fine man pero manda las copias no? si vas a farmear medio manda copias y vete a la jungla y es mejor mandar las copias que mandar tu héroe no? por dos razones eficiencia al farmear porque tu vas a farmear una linea y vas a farmear bosque con tu héroe y con la linea farmeas la ilusión y corres corres con menos riesgo de que te maten no? me sorprende mucho que verna este jugando de esta manera DP usando ulti en medio quenteca presionando roceta haciendo de chaleco roceta también tiene su tiene su barco y pues de alguna manera no se porque presentia que roceta tenia mas network que el store pero no es asi se lleva el kill uy quenteca salio de la de la crono quenteca pudo haberle metido silenciada a sacre no entiendo porque no le metio silenciada el barco es usado lo van a matar a pacas pacas que no tiene salto pacas que se muere pacas se va con las justas y ahora solo queda quenteca y lo van a matar osea pero porque porque aqui en silencio quenteca tenia para silenciar el snap weon a ver aqui en silencio quenteca tuvo la suerte de que lo mira iba a ser perfecta corona 3 si no fuera que matio lo boto para atras weon lo silencio a pacas lo silencio a pacas weon como pasa que se va por una vida pero gracias a la pelea que paso en medio el juego se empata no el juego se pone parejo uy cuidado con pandamook que puede llegar a morir tenemos el gancho el gancho es usado pandamook muere y lo van a matar a matio tambien ah y puede ser que clover se vaya puede ser que clover sobreviva no matio muere y son el trade de dos supports por un support no el armado entra eh tenemos la silenciada tambien tenemos la crono la crono no la estamos usando todavia la crono va a ser usada en un toque seguro y no matio no tiene daga pero tenemos daga en sacred van a hacer smoke lo van a matar lo van a matar a verna lo van a matar verna esta muerto o no verna se se huele el gang por favor no vayas por ahí verna claro date la vuelta muy bien verna muy bien verna buena lectura del juego buena lectura es obvio que le van a gankear esto es obvio esto es obvio no verna no subas no esto es obvio ya la torre 2 esta bien no lo pueden matar esto es muy buena muy buen baiteo de verna llega el kunka esto ya es muy forzado para thunder metiéndose en la torre 2 sexy yodic llega el gordo se llega llega por detrás el gordo sobrado en la silenciada que falla no le cae a nadie le cayó al ricky y lo van a matar a pandabu y muy muy buena lectura del juego por parte de verna muy buena lectura si verna subía por acá lo mataban si verna dudó tres veces en subir acá y esa dudada hizo que no lo mataran huevon porque si no lo mataban smoke es usado por thunder quieren usar el el acrono van a ir de frente nomas por donde matthew tiene una daga por donde irá matthew matthew no quiere subir al hiron mira barros con smoke también pelea de smoke iniciación al tiny con euls le cae el aguazo también cae el barco lo sacan con la snap el barco que no cae y matthew no va a llegar a morir la crono es usado y los besos también la escondida a quinteca no se hace esperar quinteca que se va uy no quinteca va a morir paca se lleva un double kill lo siguen a roboceta roboceta todavía tiene la bkb estas bkb esta bkb no te van a salvar de los bash de pkb por si acaso no bashó que también se muere el terrorblade y terrible mano terrible terrible steam wipe para thunderbomb pero que ha pasado acá que ha pasado acá osea lo que pasa acá es que yo siento que no deberían iniciar con el ebuls weón yo siento que el que debería iniciar es el clower porque quinteca esta adelante intentando iniciar con un ebuls yo creo que el clower tiene que estar adelante para que inicie con el gancho el ult es importante para que quinteca pueda sobrevivir en las peleas pero así debería ser el orden esta vez han peleado muy mal pacas en que se encuentre un kill en el clower y esta muerto va a usar su gancho para intentar irse gancho gancho los creeps gancho los creeps gancho los creeps no lo estan baiteando usa manta pacas pacas y se ha sacado manta para poder evadir esa silenciada de la dp lo matan al clower matio entra y quinteca también es el siguiente objetivo llega a dar mago y empiezan a meterle los poderes a quinteca quinteca que no esta aguantando el daño mágico que le esta generando dar mago quinteca con la tercera no aguanta y llega a caer quinteca asi metio sus terceras pero murio y esto ya se piensa a poner de parte de thunder thunder esta teniendo pues una partida donde le estan saliendo bien las cosas la verdad perna todavia no tiene participacion en la en el juego no esta haciendo todavia no esta haciendo su participacion no? osea claro pues osea obviamente pero yo acaso quiero fedear huevo? acaso queria fedear? bueno yo estaba jugando lo mejor posible pero tambien recuerda que estas jugando contra cinco hueones que quieren ganarte a veces no te van a salir todo bien no? osea el 100% a veces no te va a salir todo bien la verdad otras asi mano no? osea ok de ventas si lo defienden mierda aburren como seria niño quinteca como? quien lo defiende? no estoy defendiendo a nadie bueno acá no hay nada que defender te estoy contando una una anécdota no? las principales razones de los disbands es porque alguien se pone emo con otra persona me entiendes? y viceversa y se ponen emos no? entre ellos se guardan rencor entonces al final se hace como disband por eso no? porque se guardan rencores yo no creo que quinteca tenga un rencor acá con verna no siento por eso te digo que hay chances de subir a primera división del ocaso weón pero ya esta seria la tercera derrota de 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 balrox pues weón perdió contra viscos perdió contra apu kings y ahora va a perder contra thunder pues ya eso los pone en una situación muy picante uy pacas cae el barco cuidado con pacas pacas muere que te hace un gol brasil dime que te hace un gol brasil nada no te hace nada un gol por favor que te hace un gol brasil por favor vamos vamos chi 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 le 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 chi 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 le 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 vamos chile esta generación dorado no puede quedarse sin mundial no 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 por favor no quita el cabete no 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 conchesumare no seas pendejo no mano ya yo que chucha puedo hacer weón yo solo juego y si gano gano mano muy da igual mi edad brother lo matan al chao dimo el chao dimo tiene para hacer buyback lo siguen a pacas pacas que tiene su manta todavía lo agarran a sacred lo van a matar a sacred verna mata a sacred verna todavía está en pie de lucha vamos verna la silenciada en dar mano dar mano se va saltando o yo quiero que ganen huevón de verdad yo quiero que gane balro te lo juro lo van a agarrar a pacas pacas está en slow la silenciada no llega está muy chipi está muy chipi chipi chapa chapa cuidado con la crono le cae la x uy pacas que esquiva con la manta matiu que se mete y se va a tanquear la cachada y llega el armado el acrono y que chucha hace matiu con kurias huevón matiu tiene kurias huevón mateo tiene kurias a la mierda kurias huevón creo que te vuelves hc creo que te vuelves hc creo que te vuelves hc pero si es alguien que se aplica alguien que alguien que de repente se esfuerza un montón ojo ol y bueno y bueno acá la pelea aún está peleando barrox activa el modo resi lo van a matar panamu matan al panamu lo van a matar para casa para acá que mete la crono que te cuesta un un gol brasil que te cuesta un gol brasil Parece que lo van a matar A la snap Lo matan y por favor Que te hace un gol Brasil, por favor Oh, la iniciación a Pacasa Y silenciada, pero tiene la Aegis Verna que activa Su ulti, lo van a matar Verna está en pie de pelea Verna está en pie de pelea El Storm va a pelear acá con Pacas El aguazo es usado Robosexo, digo Roboceta También tiene barco Tiene barco en 10, todavía lo matan a Verna Y Roboceta, no Banearon a Jaymar y confirma ¿Por qué dices eso? Por lo menos están dando pelea Y no pierden charazos Y menos contra equipos De segunda división Por favor El gordo que entra por detrás A la mierda El gordo haciendo la jugada individual La jugada individual del gordo No, por favor No 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 Oh, no No, puta madre Ah, eso casi se hace la jugada individual Mira Tiene dos cronos Ahí está La segunda crono Es usada Y lo mata Y G, 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 G G, G G, G 2 a 0 por parte de Thunder Muy difícil, hermano 110 segundos en el draft A sumar Muy complicado